La oficina del Toto Borro Profesor Parra, acuérdense que tiene que ser clase hoy día, no se todavía las pasa Mientras tanto, en la oficina de Luis Valdés, esperando al Profesor Medina para tomar ramos Mientras tanto, está la borra todavía caminando en la zona Más fuerte ¿Qué ramos quieres? Taller, seminario y evaluación ¿Pero cuánto ramos para? ¿Uno? ¿Uno o no? Cuidado, le podemos dar... Taller, ¿no? ¿Y qué regaló? Ya, evaluación ¿Quién era el raro? ¿Es el raro? Ya, y ese raro, ya. ¿Eso? Exo�os Nuestro raro, el raro, el raro, el raro, el raro... ¿Hoy? ¿Quién es el raro de raro, Maticiach? Dicen que medio espacio... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, si hay más colores... A ver, si hay más colores... Deberíamos haber hecho esto antes de la sábado. Vamos en azul. ¡Bien! 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 Dos minutos. Dos minutos. ¿Es un contacto así de cualquier área general? De cualquier cosa. No tiene una línea común. Necesito que los demás estén en silencio para que salga bien. Ropa, hay que decir la palabra. ¿Tiene que ser la palabra? ¡La palabra que sale ahí! Su compañero lo más puede dar índice de cuántas palabras son, las que están escritas. Ya. ¿Ya? Lo primero hay que hacer con... Ah, con la... Va a ir con cronómenos. Para irse a todo igual. Uno... Dos... Comience. Ahora comience, wey. Superhéroe. Superhéroe. Calícula. Bicicleta, moto. Cicleta, bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Conductor, buena patín. Ciclista. 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 Dinos. Bicicleta. Bicicleta. Ciclista. Ciclista. Bicicleta. Bicicleta. Cicleta. Ambulancia 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 Ronda ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Es sin mímica! ¡Túnel! ¡A amanecer! ¡A amanecer! ¡Al horizonte! ¡Al horizonte! ¡Baba! ¡Baba! ¡No! ¡Son dos! ¡Libro! ¡Libro! ¡Sobre! ¡Cuaderno! ¡Listo! ¡Se acabó! ¿Qué era? ¡No se puede decir! Siguiente azul